Muy crítica la situación en todo el litoral, como consecuencia de las inundaciones y muy especialmente en Rosario, donde la cantidad de agua caída en las últimas horas supera ampliamente a la media del mes. Los días pasan y desde el cielo de Rosario sigue cayendo agua. Nosotros pasamos la del 86, sabíamos que iba a pasar esto. Se repetían. Claro, en el 86 pasó exactamente igual, con la consecuencia ahora que es más grave, porque en las casas de este barrio donde nunca llegó el agua, ahora hay agua y se está entrando por las cloacas. ¿Cuántos calculan que son las familias afectadas acá en Nuevo Alverde y por el desborde del canal? Mira, anoche se evacuaron 100 personas, hoy ya van creo que 160 y todavía zona rural, todavía en zona rural están, recién están comenzando a evacuar zona rural. Las lluvias no paran. La situación se complica a cada hora. Ya son más de 4.000 los evacuados por la invasión del agua. Este es el microestadio de Ñubus, ahora sirve para cobijar inundados. Jorgelina es una mujer toba, vive en una de las zonas más pobres de Rosario. El agua le robó lo poco que tenía. En mi barrio ya se inundó casi todo adentro y todo, hasta los baños se rebalzaban, entonces no quedaba otra para salir de ahí. A ver, pasa. Los desbordes de ríos y arroyos anegaron varias zonas de la ciudad. Los sectores norte y noroeste son los más afectados. Yo tengo 5 chicos. Verónica fue rescatada con sus 5 hijos de una zona que hoy desapareció por el agua. ¿A dónde llegó el agua en Villa Banano? Hasta acá, hasta las rodillas teníamos agua en Villa Banano. ¿Qué fue lo que perdieron en todo eso? Sí, todo. Todo perdimos. Lo poco que teníamos lo perdimos. Tienen que dejar animales, electrodomésticos. Sí, todo. Tengo que dejar todo, sí. En estos momentos unas 20 escuelas del Gran Rosario no pueden dictar clases. Y algunas rutas como la 9 y la 33 tienen zonas inutilizables por el agua. Es impresionante. Es impresionante el agua. Hay muchas casas. Muchas casas que están llenas, llenas. Más de 300 casas. Montón, montón, montón de gente, criaturas, mucha gente. Acá no hay nada porque esto es municipal, pero allá atrás que vivimos en la villa, está impresionante. Impresionante la cantidad de agua. Toda Santa Fe está en alerta. Distintas zonas de la provincia tienen problemas de inundación. Nadie quiere otra vez. El drama del 2003.